Visión Laboral, con Javier Cerón. El sector obrero nuevamente mostró su preocupación porque en diferentes estados del país se han registrado alzas que la Procuraduría Federal del Consumidor no se han detectado y por lo tanto se requiere una mayor vigilancia. Al respecto, el Congreso del Trabajo señaló que no es posible que por el pretexto del gasolinazo se trate de abusar de los consumidores, sobre todo cuando el poder adquisitivo está deteriorado y los productos de consumo básico y popular pues están yendo por las nubes. Hizo un llamado a la Profeco para que realmente actúe con firmeza y energía porque no es posible que con unas pequeñas multas los comerciantes abusen de incrementar los precios de los productos básicos. Este es un problema silencioso que se ha venido dando, pero también hizo un llamado para que revise no solo las tienditas o los pequeños comercios, sino los grandes supermercados donde silenciosamente se han ido incrementando de 20, 50, 1 peso hasta 2 pesos diferentes productos. De tal manera que el consumidor en apariencia no se dé cuenta y ahí no llega la Profeco solo por el hecho de que son grandes cadenas distribuidoras. Es en este sentido como el Congreso del Trabajo que encabeza Abel Domínguez precisó que las 52 organizaciones sindicales que lo integran piden mano enérgica para los comerciantes porque el poder adquisitivo está deteriorado. En otro punto, en la Confederación de Trabajadores de México, el llamado también para que se regulen estos precios, por lo tanto, se ven obligados en que las peticiones salariales en las revisiones contractuales se vayan al 7% en los próximos tres meses, que son miles de negociaciones de la industria metalúrgica, textil, panificadora, del transporte, los que negociarán y que por lo tanto, pues el piso que tienen es 7% como mínimo para los primeros tres meses de este año. Este es el reporte laboral, informado para ustedes, Javier Serrón Espinosa. Muy buenas tardes.